Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura, aquí estamos en mi canal En el video de hoy estaremos hablando de la realidad No les estaré mintiendo de nada De ser youtuber cubano Porque muchos por mis instagram y estos me han preguntado Como que, ¿cómo voy a ser youtuber en Cuba? Si no hay internet, si bla 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 ¿Qué va a ser? Entonces vamos a estar hablando de eso Ahora sí, comencemos Bien, tenemos nueva intro Bueno, miren Quería decirles Que es difícil Si es difícil ser youtuber en Cuba Por varias cosas No podemos ser como continuos Como subir videos a cada dos días O todos los días Porque se nos hace más difícil Quizás yo grabe 7 videos en una semana Que no es lo que me pasa Pero quizás yo si lo haga Y grabe 7 videos en una semana Y quisiera subir uno diario Y no pueda subirlo simplemente por la falta de conexión No hay conexión en Cuba O 24 horas hoy Porque está como así Es que está en mí misma Acaba porque se me rompió mi interés Bueno, seguimos 40 horas en un mes Y con eso es con lo que yo grabo Y subo videos Que subo uno semanal Porque es las veces que voy a casa y mi abuela Y es donde está el router Ya que hablamos de las conexiones También quería hablarles De la monetización Creo que se dice así Promocionar de cargas Y empresas y esas cosas Y con eso es con lo que viven Pero si fuera de YouTube Yo creo que no pudieran vivir Porque es bien difícil Es decir que tengan muchos suscriptores Y lo que les está diciendo Una de las formas es que también Es el lugar de donde vives Y pongas por ejemplo Estados Unidos Médicos Y tengas alguna persona allá Y te mande el dinero O algo así Y pongas el canal a su nombre Y esas cosas Porque como tal En Cuba no se monetiza Ya que hablamos de la monetización También hablamos de la conexión Ahora también quiero hablar De la palabra influencer A ver miren Mucha gente en Cuba Se cree influencer Por tener 2.000 3.000 seguidores Y no O sea Un influencer son aquellas personas Que influyen a otras Por ejemplo A mí obviamente Yo sí he influido a gente Que yo estoy en Instagram Y subo una foto Haciendo algo Y me dicen Ay ¿Dónde es? Blablabla Me gustaría ir Eso sí Pero como tal Incluir a las personas Que tú subas una foto Y todo el mundo es como que Ay ¿Dónde es? Voy a ir allá Pues nada Eso no O sea Yo no llego a eso Ni mucha gente lo hace Entonces Influencer Hay gente que se llama influencer Que está viviendo 2.000 seguidores Y no O sea Un influencer Para mí un influencer Es 10.000 cuando mínimo Y es cuando mínimo O sea Para ser un buen influencer Tienes que tener A menos 30.000 Y obviamente Yo estoy muy feliz Con mis 150.000 suscriptores Y sé que un día bajan Y el otro suben 2 Y un día baja 3 Y vuelve a subir 1 Y no se mueve mucho Pero igual son ustedes Y yo los considero muchísimo Entonces Creo que esas personas Que se piensan influencer Por tener 2.000 No son influencers Punto número 4 Ya que hablamos De las otras 3 cosas Sea monetización Y la palabra influencer Y la conexión También vamos a hablar De la edición De los videos Y la calidad Obviamente ¿Quiénes no se piensan Que van a tener Una mejor calidad? O sea Miren La luz tan fiesta Porque hay una ventana Hay una luz ahí Que no hay un marcas Pero ¿Quién cree que va a tener Una mejor calidad de video? Alguien que tenga Una cámara súper buena Con un aro de luz Con un palo selfie Un tipo de bla 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 Que tenga todas esas condiciones Obviamente la calidad Va a ser mucho mejor Yo que no tengo Todas esas cosas Obviamente mi calidad Es como que Pero igual Creo que hay gente Que no tiene esa calidad Igual suben videos Súper buenos Pero ya lo digo También La edición del video Obviamente fuera Mucha gente O sea en otros países Mucha gente Tiene como aplicaciones Súper buenas Y tiene sus ahorros Y pago para tener La edición pro O la VIP Y esas cosas Y cosas que yo no tengo O sea yo uso InShock Y Kinemaster Son las dos aplicaciones Que yo estoy usando Ahora Y para hacer mis Miniaturas Uso InShock Antes usaba una Que era para hacer Miniaturas Pero Lamentablemente La borré sin querer Y Me pese a descargarla Incluso se me han borrado Muchas cosas de mi teléfono Porque mi micro Se me rompió Y se me borró Mi intro Se me borró Mi portada de YouTube Por eso la voy a cambiar Y pueden ver Que tengo Una intro nueva Y la hice En Intro Matter Creo que se llama Algo así Y es súper buena Para hacer intro Obviamente Hay que pagar Pero hay algunas Que no son Pagando Y como La que yo tenía antes Que era como Que decía Lo que tuve Blog Si lo buscaba Y eso Era sin pagar Y la que tengo ahora Es sin pagar Así que tiene Ofertas muy buenas Y tiene Muchas cosas Sin internet Así que se las recomiendo Mucho Si se han visto 5 Ahora También quería hablarle De las ideas Esto no es tanto En Cuba Pero sí O sea Miren Ustedes Otra gente Que vive en otro país Pueden hacer Obviamente Antes de la pandemia Y ahora también Yendo a una tienda Y comprando Todo lo que toco O Comprando Comida por un dólar En la tienda No sé Dulces por un dólar En Cuba Tú vas a una tienda En estos momentos Y lo único que hay Es pomo de agua Y no es mentira Yo quisiera Llevarlos a una tienda Voy a ver si algún día voy Porque hace mucho no voy Pero si voy Todo es agua Excepto las MLC Las MLC es lo único Que tienen cosas Y yo no tengo MLC O sea Yo no voy a dar Dos dólares por uno Porque aquí está así O sea Tú pagas dos dólares 50 pesos Porque ya el dólar En Cuba no hace mudar O sea Pagas 50 pesos Y te dan Un dólar americano Y va a seguir subiendo Mucho más Y va a estar carísimo El dólar americano Y yo no puedo Gastar Por ejemplo Los 20 dólares Que yo tenga ahorrados Para comprar 10 americanos Para hacerles un video Porque son mis ahorros ¿Entienden? Y eso es lo que pasa aquí Tú no puedes hacer un video aquí Vamos a pensar Haciendo No sé qué cosa En la tienda Haciendo Acampando 24 horas En no sé dónde Esas cosas aquí No se pueden hacer O sea Si puedo hacer algunas Pero no todas Retos Cumpliendo retos Tirándome un Tartelazo en la cara Tú sabes cuánto está Aquí un cake Aquí está A 200 pesos El cake Y tienes que llevar Los huevos Y O sea Yo sé que el tartelazo Es con merengue Pero El merengue El huevo Un huevo Aquí vale como 7 pesos Entienden Que todo está carísimo Todo está por las nubes Así que ahora mismo En Cuba está todo Súper caro Por así decir Obviamente Cuando yo empecé En YouTube Hace años O sea Cuando yo era chiquita Que subir mi primer video En el otro canal Era mucho más fácil Ser YouTuber Por así decirlo Se podía salir Se podía hacer más videos Era una niña Hacía un video Abriendo juguetes Ahora Lo haría Si me dieran un juguete Pero ya no me dan juguetes Bueno Lo que les estaba diciendo Obviamente antes Cuando yo era más chiquita Era mucho más fácil No te daba apenas Algunas cosas Tenía mucha más imaginación Hacía mucho más videos Y esas cosas Pero Era porque Cuando tú eres más chiquito Como que se te ocurren más ideas Y ahora yo tengo Una libreta Voy a buscarla Esta fue mi primer libreta Pero se me perdió una vez Y se me rompió toda Pero aquí tengo todo Desde el comienzo Fue una vez Estaba viendo un video De bienestar Antes de empezar este Y ella estaba hablando De un video parecido a este Que sigue como La cruda realidad De ser YouTuber Influencer en Cuba YouTuber en Cuba Algo así Y fue hace mucho Su video Es como hace un año Pero entonces Yo dije Si ella puede ser YouTuber en Cuba Yo también puedo Y empecé mi canal Pero yo comencé poniendo Como Laura Tuve Oficial Era mi primer nombre Y después puse Laura Tuve Vlogs Y yo me acuerdo Pusiendo más Y así hasta que quedó Vlogs Tenía ideas 50 cosas para hacer En cuarentena Reaccionando Cosas Notas Como la re famosa Hace videos Hablando sobre Sandra Fira Hace videos No tan largo En el grupo de cosas Y Facebook Decir que me se llevan Ya yo esa Opiniéndola Hago mucho Entonces aquí tenía como Saludos a amiguitas mías A gente que me la dejaba En los comentarios Era mucho más bonito Antes de mucho más Y muchas más ideas de videos Y esas cosas Todo eso Adivinar a la peli Saludar a mucha gente Promocionar canales Eso era lo que iba a decir Antes Entonces Esta otra fue cuando Esa se me ha perdido Y esta No saben cuántos Tengo 116 ideas Y de ellas No las puedo hacer Por ejemplo Hay tours Hay hats Querida Whole fit 24 horas esposeados O sea De donde iba a ser que era una esposa Yo no soy policía Oficial Ya que estamos hablando De YouTube También quería preguntarle Si ustedes quieren Como un nombre Porque yo siento Que decirle a las chicas Es como Seco Yo quería decirle La Cookies Unicorni Cookicornios Me encanta el nombre Uy que lindo Entonces quería Como Ponerles un nombre Pero como ustedes Nunca comentan Nada Están sentados Ven mis videos Y no comentan ¿Por qué? Comenten Entonces estaba buscando Un nombre Así que vamos a ver Vamos a buscar Un nombre juntos Déjenme en los comentarios Si tienen alguno Que quieran que les diga Así que sí que es Bueno chicas Hasta aquí el video Todo y no olviden Suscribirse Comentar y activar la campana Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Lo más seguro A partir de algunas semanas Voy a estar siempre En casa de mi abuela Así que No tendrán Pero igual voy a mejorar Así que bye Mua Mua